Cuando Nicola vino a la Argentina, era la Argentina de los años 50, era el mundo de los 50. Los italianos, algunos de ellos, por distintas razones se habían tenido que ir de Italia, muchos llegaron acá, es la historia de los italianos y la historia de la Argentina contemporánea. Y tenían recuerdos, la tierra, la familia, la mamá. Entonces un día llegó a la Argentina Nicola Paoni y cantó algo que los identificó a todos. La cafetera, la cafetera, dame vichina, dame vichina, serenmatina, serenmatina. Fá, blu, 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 blu. Güe, paisano. Güe, 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 paisano. Güe, güe, paisano. Güe, paisano, ¿cómo estás? Güe, paisano, ¿cómo estás? ¡Bravo! Nicola Paone. Fuerte el aplauso. Nicola Paone. Esta noche en Canal 9. ¡Gracias!